Pido disculpas porque no me podré inscribir en la discusión del inciso porque tengo algo más que decir. Porque me preocupa cuando escucho muchas intervenciones de algunos compañeros acá en la manera que se refieren a lo que podría pasar en esas eventuales zonas de concentración. Porque pareciera que no estuviéramos entendiendo que esas zonas de concentración forman parte ya de la parte definitiva del proceso de negociación en La Habana. En esa medida si llegase a haber narcotráfico en esas zonas, si se atentara contra la población civil con lanzagranadas y con fusiles como lo han mencionado acá, estaríamos diciendo que no existió un proceso de paz. Son dos cosas muy distintas cuando se llamó a la concentración para la negociación a cuando ahora hablamos de estas zonas de concentración para dar por terminado el conflicto armado en Colombia. Por supuesto, ninguna de estas cosas podrían ocurrir en su interior, entonces no veo por qué luego de tres años de negociación empiezan a existir estas dudas dentro del Congreso de la República. Sobre las zonas donde se tendría que concentrar, por supuesto, para que la paz sea posible, tienen que concentrarse en las zonas de donde son originarios. Porque seguramente muchas de estas personas que son de origen campesino harán su trabajo y empezará a hacer su vida en la sociedad civil y en la participación política en los territorios de los cuales son originarios. Luego, las zonas de concentración tendrán que ser esas. ¿Cuántas? Las necesarias, sin duda alguna, para que pueda darse esa premisa. Por último, hago un llamado a la coherencia política en este Congreso. Porque no solo por este tema, sino por muchos otros temas que hemos trabajado acá, decía Carlos Gaviria Díaz que la coherencia está en poner en consonancia lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y muchas veces acá unos son los discursos y otras son las acciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por el uso del tiempo, representante Víctor, representante Inti, quien también.